Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, Supervivientes 2022 ya ha comenzado. La gala de inauguración no ha dejado a nadie indiferente y ha sido el tema del día. Después de que María del Monte entrara en directo por teléfono para explicar el motivo de su ausencia en Viernes de Luz al que estaba como invitada, Belén Esteban, aprovechaba un momento de transición en el programa para tomar la palabra, Jorge, déjame decirte una cosa. Ha sido entonces cuando la colaboradora ha comenzado su discurso. Te quiero dar la enhorabuena a ti y a la productora de Supervivientes porque te digo una cosa. Supervivientes me encanta, me acosté cuando acabó y te tengo que dar la enhorabuena, porque para mí el que mejor puede presentar Supervivientes se llama Jorge Javier Vázquez. Os dejo, con el vídeo, donde Belén Esteban le hace la pelota a Jorge Javier Vázquez. Y no olvidéis, en comentar el vídeo, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Jorge, déjame decirte una cosa, que no me has dejado porque entraba María. Te quiero dar la enhorabuena a ti y a la productora de Supervivientes porque te digo una cosa. Supervivientes me encanta. Sabes que siempre te mando un WhatsApp ayer no lo enviaste, pero te quiero decir que cuando, o sea, me acosté cuando acabó Supervivientes y te tengo que dar la enhorabuena porque para mí el que mejor puede presentar Supervivientes se llama Jorge Javier Vázquez. Y mira que me mató contigo. Para mí, hombre. Bueno, muchas gracias, anoche. Y lo guapo y lo delgado que estaba. Hombre, no, no, y al equipo de Supervivientes la verdad que te doy una cosa, cómo estuvieron los concursantes también. Los concursantes, cómo estuvieron, eh. Me encantó todo, me encantó todo. Con qué ganas están todos. Mucha intensidad de minuto 1. Escuchan cómo hacían la prueba, parecía que no había un mañana. Yo me asustaba desde casa, eh. Hombre, hombre, es que se jugaban una cosa muy importante, la localización. Esa playa fatal. Esa playa que eso, efectivamente, es una mierda. Jugaban todos menos Charo, ¿no? Que le daba igual. Ella estaba tranquilísima. Demasiado. Anoche, pero es que vamos a ver. Charo, venga, ya lo veremos. Le va a dar igual la playa buena, que la mala, porque ella ya se lo va a pasar bien. Ya, pero a su equipo no, y dependía la historia. Pero qué quiere que haga la mujer. Tú no dices que se van a concursar allí los demás. A mí Charo me encanta, eh. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.